¡Ey! 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 Han pasado los 25 minutos, Tonacho Saludando Bienvenidos a UHC España Temporada 6 ¿Por qué se puede estar en serio? Somos 8 participantes y vamos a dar paso a presentarlos Así que tenemos por aquí a Rubik Hola Rubik Hola Tenemos aquí a Tonacho ¡Este año están mis amigos! Está por aquí Chincheto Que hace bastante que no lo tenemos por aquí en UHC España ¿Qué tal Chincheto? Te has puesto muy solemne Así que diré Hola amigos Buenas a todos Tenemos por aquí a Zadiwan Hola Zadi ¿Qué tal? Este es nuevo ¿no? Y tenemos por aquí a Kao Maru Hola Kao Hola Titi ¿Qué? ¿Todo bien? Todo bien Y tenemos por aquí a Killer Keeper Hola buenas Y como nuevo integrante de Watches España tenemos a Sariña Hola Sara Hola Es el Pidercerdo, no es Sariña Como muchos sabéis Watches España es un evento realizado así entre youtubers Bueno, que suelen jugar Minecraft Y no podemos regenerar vida La única forma de regenerarla es con manzanas de oro Debemos de estar en las coordenadas 0-0 para activar un portal que hay aquí Podéis venir chicos, sois invitados Tenemos que activar este portal con tres ojos de Ender para matar al dragón Quien le de el último flechazo al dragón O espadazo O espadazo O espadazo O espadazo Sí, sí Cosillas que debéis saber Los ghasts no tropean lágrimas de gas Por ejemplo el Glistering Melon se craftea con un bloque de oro Vamos a estar en un mundo de 2000 por 2000 bloques Solo con un bloque o con 9 bloques Con un bloque Con un bloque de oro Lo puedes craftear Ah, o sea un bloque de oro y un meloncete Y apañado Y así te lo ha dicho que sí Gracias, no, perdón, perdón Es que no lo tenía claro de verdad Estamos en un mundo de 2000 por 2000 bloques Y los episodios serán de 25 minutos Algunas cosillas se me habrán saltado Pero tampoco quiero entretenerme mucho Es un mapa millenial, ¿no? Todas las normas las tenéis en la descripción Dicho esto Vamos a dar paso a la presentación de equipos ¿Os parece? Yo voy solo Me siento, me siento y nada De verdad Cuando hago las presentaciones Mira, yo me voy a jugar ya y listos, ¿eh? Venga, pues vamos a ir con la presentación de equipos El primer equipo es The Revenant Por primera vez sabemos los equipos antes de haber Bueno, pues de haber jugado la temporada Así que Kau y Zagi Poneros por ahí en una esquinita los dos juntos Dame la manita El siguiente equipo es Rubik y Rich Somos los capitanes infernales Vende por aquí Rubik Los capitanes infernales, vaya, vaya Los killer machos son Tonacho y Killer Killer machos, somos el nombre más épico que hay Ya, tío Y los destructores de Chunks DDC son Sara y Chinchetto DDC mayúscula, chicos Es muy importante La liga de la liga Así que somos cuatro equipos Parejas Y nuestro deber es matar al dragón Obviamente hay PvP Correcto El pacto de caballeros finaliza en el tercer episodio Así que en el minuto 50 Tú no tienes que cumplirlo, Sara En el minuto 50 ya nos podemos pegar Bueno, las normas, ¿os las habéis leído, chicos? Sí, 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 tres veces Sí, sí, sí Sí, bueno Entonces estamos listos Mucha suerte y a pasarlo bien ¡Hasta la próxima! ¡Oh! ¡Hasta la próxima! Vale, chincheto, esto empieza. ¡Ostras! Ha sonado chungo, vamos a lo nuestro. Venga, presenta a Sara. No, sí, ya está presentado, ¿no? Que es que presento toda vez. ¡Hola chicos, hola chicas, qué tal, cómo estáis? Aquí estamos otro día, va a seguir el canal Juan Chincheto, hola, chincheto. Sí, y además estamos hablando de los dos puntos de vista. ¿Por qué? Porque estamos en UHC. ¿Qué quiere decir esto de UHC? Para los del canal de Sara y el mío. Bueno, yo lo jugué en la primera temporada. Y no lo he vuelto a jugar hasta esta nueva temporada, que nos han vuelto a invitar. Somos los artistas invitados. Yo no lo he jugado nunca, pero bueno, básicamente es que no podemos regenerar vida a no ser que hagamos manzanas de oro. Sí, o pociones de regeneración que se hacen con el melón reluciente y en lugar de con una pepituela se hace con un bloque dorado. Bueno, un poco locura. De hecho, en los dos primeros capítulos no hay PVP. O sea, si nos vemos, nos ignoramos unos a otros. Vale, Sara, ve rompiendo... Como me digas semillas, te reviento. Ve rompiendo césped. Es que es lo que estoy haciendo. ¿Sabéis qué pasa? Que han tardado un huevazo en preparar todo, ¿no? Entonces, mientras está todo... Nos ha dado tiempo a prepararnos todo. Efectivamente, nos hemos estado aquí preparando una estrategia, entre comillas, ¿no? Vamos a hacernos con un poco de madera y unas poquitas de semillas primero. Vamos a craftearnos un pico de madera, a matar los animales que podamos, conseguir comida y nos meteremos en una cueva por hierro. Fundamental craftearnos primeramente un escudo y encontrar todo el hierro y todo el oro que podamos. Mira, un cerdete, tío. Oro es súper importante para las manzanas. Y deberíamos romper árboles que den manzanas. Así que búscalos. Son todos allá blancas. Voy a craftear primero ya, ¿vale? No te vayas muy lejos, Sara. No, no, estoy aquí al lado. Estoy viendo un cerdo. Me voy a hacer... Hace espadica. Voy a hacerme... Sí, es lo que yo estaba pensando. Hacerme una espada o un pico primero. Voy a hacer una espada de madera. Y voy a hacerme también... Hago yo dos picos, ¿vale? Vale. Te hago una espada. Voy a hacer un hacha. Vale. Ah, mierda. Haces tú el... Vale. Tengo una hacha. Voy a seguir cortando madera. Hazme un favor. Dame un palo para no craftearlo yo. Toma. Me pido un palo y yo te doy tres. Gracias, majo. Te he dado el pico y la espada, ¿verdad? Cuidado con las caídas, sí. Sí, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale. Cuidado con las caídas. Vale. Tienes justo detrás... Cuidado con darme mis ara. Joder, tío. Pero si estás detrás... Sí, pero hace daño en área cuando dan los golpes. Coño, pues muévete. Y te quitan mucho. Ese primero recibir daño, sí. Bueno, tenemos un récord ya, está bien. Está bien, ¿no? Pues lo que vamos a hacer. Bueno, tenemos tres chuletitas. Algún récord habría que tener. Aparte, siempre que jugamos algo de esto tú y yo, siempre te pego. No sé cómo... Sí, una tolina me llevo siempre, sí. Siempre, sí, es con un pico porque estoy picando o... Vale, estoy viendo allí cerdetes. No te muevas de dónde estás y si te mueves me lo dices, ¿vale? No, no, estoy matando un cerdete aquí. Hay un montón de vacas aquí, Sara. Me muevo, me muevo porque el cerdo me trolea, ¿eh? Me muevo, me muevo. Vale, lo he matado. Pero tengo que darte todo... Esto es como cuando jugamos a la End of Valor que tengo que decirte gancho todo el rato cuando tiro un gancho. ¿Gancho? No, no, no. Ah, vale. Es que estoy matando vacas, tío. Aquí hay un montón de vacas. Sí, yo también. De hecho, voy a tener que craftearme otra espada porque se me va a romper, ¿eh? Tío, no estoy corriendo y ya me falta un muslito, tío. Sí, a mí me faltan tres muslitos. Esto es desesperante. Mira, otra vaca. Voy a bajar donde hay como una zona de agua, ¿vale? Hay como un laguito aquí. Pero es que hay una vaca y quiero... Ya está. Vale, tengo seis de cuero, ¿eh? Yo tengo cinco de cuero. Madre mía. No sé dónde estás, pero... Voy a subir, voy a subir. Vale. Yo tampoco te veo a ti, ¿eh? O sea, voy a subir, pero no sé hacia dónde. Vale, tengo... No te veo ni el nombre, tío, la verdad, ¿eh? ¿Eso? ¿Test? ¿De qué? ¿Qué test? ¿Ni qué test? ¿Qué dicen? Rich. No las distraigas. Gracias. ¿Pero por qué dicen test? Bueno, hay otros equipos. Está el Rich, está Kaumaru, está Killer Creeper con Tonacho. Bueno, aquí en el tabulador podéis ver quiénes hay. Sara, vamos a coger piedra. Mira, aquí ven. Vale. Hay como una minicueva. Hay una cosa que... No bajes por ahí, baja por aquí. Pero si me puedo tirar al agua y no me hago domajes. Ten cuidado, Sara. No arriesgues, por favor. Bueno, no podemos hacer mina de pasillos. Eso es. Pero lo que sí podemos hacer es esto. Vamos a coger aquí, romper hacia abajo. ¿Romper hacia abajo dónde? Aquí, donde estoy rompiendo yo. Yo estoy pillando un poquito de piedra. Me cago en la leche que le ha liado. Uy, aquí hay carbón, ¿eh? Cógelo, cógelo. Sí. Si puedo salir de la corriente de agua esta que hay aquí, lo pillo. A ver si no me ahogo. ¿Te imaginas muerta por...? ¿Te imaginas que te mueres por asfixia si no vas a empezar? En el primer episodio, ¿sabes? Aquí hay un montón de carbón, pero el agua me da bastante por saco, ¿eh? Mira, he encontrado... Oh, hierro, Sara, perfecto. ¿Qué va? ¿Dónde estás, tío? Mira, aquí, 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 aquí. Salgo, 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 salgo. Mira, calle hierro. ¿Pero esto se podía hacer? Sí, claro. Tú puedes bajar en escalera buscando una cueva. Lo que pasa es que si llegas abajo y no encuentras una escalera, tienes que hacer otra. Ah, pero entonces esto se puede picar, ¿no? Sí, pero espera. Mira, cuidado, Sara, cuidado. Pongo una mesa de cateo aquí, cateo un pico chingón y voy a picar este hierro. Vale. Haz un horno, mira, que bien. Ya tenemos que hacer los escudos. Voy a picar aquí un poquito más de piedra. Pero se puede hacer esto. O sea, esto no... Claro. Estamos pillando recursos normalmente. Se tiene que poder picar de alguna manera. Ya. Digo, a lo mejor teníamos que pasarnos la vida buscando lo que viene siendo una cueva. Vale, Sara, tengo... Yo tengo un horno. ¿Tienes un horno? Ponlo aquí. Aquí. Pongo hierro. Siete de hierro. Ah, vale, bueno, vale. Vale, uno solo, uno solo. Y voy a hacerme una antorcha con esto que has puesto aquí. Vale, perfecto. Y... Voy a pillar un poquito más de piedra. Nos vamos a hacer ya un pico y una espada de piedra, ¿te parece? Sí. O ya lo tienes hecho. Eh... No, 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 no. Tengo el pico de piedra solamente para romper aquí. Vale, vale. Bueno, pues hago otro más. Dos picos y dos picos, ¿vale? Vale. Y voy a... Bueno. Pero el Rich de... Pero este hombre, tío, que demasiada información, ¿no? Está pidiendo. ¿Por qué motivo? Me estás hablando a mí. Tienes que contestarle con... Pulsando la... El signo de admiración. Eso es. Qué listo es. Qué rápido aprende, ¿eh? Polín. Soy un crack. Un crook. Soy. Vale. Dos picos. Venga, esa niña. Eh, no, no, no. Dos... Pero escucha. ¿Y los escudos? ¿Qué? ¿Has hecho escudo? ¡Ostras! Aquí hay una cueva, ¿vale? Vale, espérate. Voy a coger el hierro. Voy a hacer los escudos. Vale, vale, vale. Aguantamos que aquí hay una cueva. Eh... Madera. A coqui. Cuatro. Así me llega yo creo. Perfecto. Bueno, no, no, no es una cueva. Sí, es una cueva, Sara. Vale, voy. Eh, es una cueva. Voy, las... Pongo las antorchas siempre a la derecha. Vale. Vale. Como esto me da... Eh... Esto es chinche. Me da mucho miedo. Así que voy a cerrarla, ¿vale? Porque no quiero que nos pase nada. Me bajo el horno, ¿vale? Sí, sí. Y la mesa de crafteo. Y ahí arriba vamos a cerrar... Toma, 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 toma. Tira. Esto, esto y esto. Y llevo cinco de hierro encima, ¿vale? Vale, llevo cinco de hierro. Pues podemos hacer un par de espadas. O sea, espada y pico. Y me encargo yo de pegar a mobs y tú de... Venga. Vale, un momento. Lo que voy a hacer es cerrar ahí. Hago un pico de hierro. Cuidado, Sara. No pegues, ¿vale? Que voy a pasar. No, no, no. Estoy crafteando. Vale. Vale. Saco la mesa... Uf, son tus pasos, tío. Te juro que pensé un creeper. Ya está. La hemos liado. Vale, no he cocinado... Deberíamos de cocinar un poco de comida, ¿eh? Sí, sí, tengo... Vale, voy bajando. Mira, setas. ¡Oh! Tenemos un pantano aquí al lado, tú. Bien y mal. ¿Subo o qué? Bien y mal. No, no sé de que subas. ¿Qué te iba a decir? Tengo seis de cuero. ¿Tú tienes cuero? Escucha, tengo diez de cuero. ¿Nos hacemos unas armaduritas de cuero, aunque sean un par de pecheras o así? Pues yo me di algo, sí. Vale, pues dame el cuero que tengas. Espera, que estoy matando más vacas que llevo un huevo de cuero. Cuidado, no te acerques. Vale, vale, vale. Trece de cuero. Pues dámelo. Para... Deberíamos irnos a la cueva, ¿eh? Espera, toma, 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 toma. ¡Uy, uy, uy! Un poco oscuro. Toma tu espada. Sí, ya nos vamos. Voy a hacer entonces las dos pecheras, ¿verdad? Venga. Y no nos da para más, así que... Ahí tienes la tuya. La mía me la pongo. La te la tiraba encima. Enfrente, perdón. La tengo. La tengo, ¿eh? Vale, tengo escudo. Vamos a... Toma, toma, toma. No dejes ningún... Eso te iba a decir. No dejemos ningún resto, ni indicación de dónde estamos. Cerramos ahora con... Con tierra. ¿Tienes tú? Sí, sí, tengo catorce. Vale, pues cierra tú porque no tengo nada. Y aquí cerramos. ¿Tú tienes antorchas, Chin? Tengo una. Y las que he puesto por ahí abajo. Vamos a quemar... Vamos a quemar madera. Tengo diecisiete madera. Pero vente aquí abajo. Hacemos un poquito de... Pero, escucha. Pero aquí tendríamos que iluminar, ¿eh? Sube, no quiero que expone un bicho aquí arriba. Aquí hay una antorcha, ¿eh? Voy a intentar poner una aquí. A ver si... Poniéndola aquí... Pero cierra, cierra aquí. Vente, vente para aquí abajo. Hacemos un huequito aquí abajo que hay antorcha. Y cerramos. Pues mira, entonces ahora que voy a hacer quitar esta. Hacemos así. No, no, la quito. Vale, estoy escuchando bichos. Zombie, 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 zombie. Cierra, cierra ahí. Bájate, bájate más. Ya está, ahí cerramos. Vale, pues aquí tiene sitio. Cuidado, ¿dónde está ese bicho? ¿Lo has escuchado? No, solo lo he escuchado. Tiene que estar en la cueva que he limpiado aquí. Mira. Vale, pero no ibas a hacer un... Sí, sí, vamos a hacer un horno, a hacer comida y a tener... Tengo el horno. Tengo 25 de tal, ¿eh? Ponlo ahí abajo. Pongo el horno ahí. Ponemos comida. Espérate, no. Primero vamos a poner... Vamos a quemar los... Lo que tenemos de madera, ¿vale? Vale. Perfecto, sí. ¿Y haces carbón vegetal? Vale, perfecto, perfecto. Sí, 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 sí. Y la cueva, ¿dónde está? Ahí enfrente tuya, ¿no? La cueva está aquí, donde he puesto los... ¿Dónde está la...? Vamos a hacer aquí más... Vale, meto yo. Bueno. Ha desaparecido un pico de madera aquí. Sí, tengo un pico, tengo un pico. Ahora tienes tú, vale. Estupendo, fantástico. Oye, ojo, ¿eh? Vamos... ¿Nos vemos bien o qué? Vamos bien, vamos bien. Yo me veo bien. Me veo fuerte. ¿Hacemos otro horno más? A un arriesgo de sonar pedante, hagámoslo. Venga. Lo hago yo, ¿vale? Hecho. Vale, está aquí el bicho. Es que se le oye por aquí. Vale, voy a romper por aquí un poco. Vale, voy a poner aquí. Por aquí no está. Vamos a meter esto. Voy a meter aquí filete crudo. Estoy ampliando un poco la casa, ¿eh? Ni branch mining ni mierda de estas. Vale. Tengo cuatro semillas. ¿Tienes alguna más? Eh, sí, tengo semillas. Vale. Tengo siete, de hecho. O sea, que guay. Vale, no pides mucho porque no tenemos mucha iluminación, ¿eh? Vale, vamos a poner... A ver, tengo este bloque también para quemar. ¿Tienes algo más para quemar? Tengo un montón de madera, pero tampoco quiero deshacerme de todo. No, 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 no. Toda la madera no. Si ahora lo que hacemos es quemar... Mira, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a quemar ocho de madera que tengo aquí. ¿Sí? Con uno de carbón. Ahora lo pongo. Vale. Mira. Se debería haberlo puesto para que no se cortara el proceso. Tampoco es una de a uno. Con uno se queman ocho, ¿vale? Entonces... ¿No eran seis? Ocho, ocho. Vamos a hacer todos los filetes. Mételos ahí. Bueno, si quieres podemos ir abriendo... Es que yo no he visto ni la cueva donde estaba. A ver, si está aquí, mira. Tienes una antorcha, ¿no? Tengo una antorcha, sí, hay que hacer más. Pero bueno, voy a hacer... A ver, un momento. Pero esto de aquí arriba, tío, que me estorba. ¡Uff! ¡Chaval! ¡Para cuidado, no piques para arriba! Pico este, ¿vale? Cuidado. Ah, Sara, cuidado, no piques para arriba que voy y pico yo. Si te aviso, está bien. Si me llegas a tirar encima, gravilla y me matas. No, tío, te puedes mover. Me das un disgusto que te cagas. Ojo, macho, que eres un agonías, de verdad, ¿eh? Venga, ya está, estoy a tope. Toma, come. Filetito, Mati. Pero, o sea, había como cuatro o cinco y me has dado uno. Sí, para que te comas, ¿no? Pues me lo llevo yo. Ah, no te coges los siguientes. Vale, eh... Oye, esto no tiene más carbón, ¿eh? A ver, voy a poner dos. Son tres para que se cocine todo eso. Ocho por tres, veinticuatro. A cerrar ahí arriba. No, espera, este momento. Quita la antorcha, ¿eh? Sí, sí, a eso voy. Cierra y quita. Vale, entonces... Aparcado. Voy a hacer hueco aquí. ¿Por ahí está el sitio? No, está justo a mi espalda, ¿vale? Mira. Ah, vale. ¿Entonces por qué vas por ahí? ¿Ves? Porque así hago un poquito de hueco porque a mí me agobiaste un poco. Ya, pero es que aquí hay gravilla, tío. Sí, sí, pero la voy a quitar. Voy a intentar hacer una cosa. Quítala, quítala. Que no te caiga encima, no piques para arriba y andando. Uy. ¡Macho! Antes era muy fácil. Ya está. Vale. Vale, la tengo, la tengo. A ver si nos dan algo de flint y apañamos. Ahí está. Sí, sí, sí. Pero sobre todo para las flechas. Espera, ¿eh? ¡Ah! Mierda. Oye, esperéis, ¿hacemos esto? ¿Qué es esto? Pues lo de poner la... Ah, es verdad. A ver, quita... Ya está, ya está tapado. ¿No te va? Pero, ¿ya no hay más flint de arriba? Sí, sí que hay. Ah, vale. Pues para, 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 para. No, era para poner la... Cuidado que nos puede caer un bicho de arriba, ¿eh? No, está... Uy, vaya. Está... Hay tierra. Vale. A ver. Mierda, tío. Hay más filetes aquí, pues si quieres cogerlos. Vale, tengo una de flint, ¿eh? Vale, vale, guay. Estoy escuchando un zombi, tío. Mira, lo quieres ver. Porque es que está aquí. No, no lo quieres. En esta cueva. Mira. Vale. Chapao. A ver. Uh. Uh, más hierro. Sí, señor. Uh. Vamos. Uno, dos, tres, más hierro. Eh, has cogido tú el carbón de aquí, ¿verdad? Sí, sí, coge el carbón. Cojo la mitad de los filetes. Coge tú la otra mitad. Eh, veo lava por ahí. O sea, los seis que hay ahí. ¿Ves lava? Mira, ven. Asómate. ¿Quieres que hagamos un cofre aquí, Chin? Mira luz y mira lava ahí. Veo luz, pero no veo lava. Eh, y tenemos... Sí, si ves luz es que hay lava. Ya, bueno, claro, pero... Escucha, voy a poner uno de carbón aquí y ahora cocinamos los filetes de cerdo, ¿vale? Eh, vale. Yo sé que son tus congénere, que te da cojita. Mira, yo estoy aquí. Mira, tío, tenemos que seguir avanzando, ¿eh? Podemos dejar que se haga esto. Eh, hago un cofre. Eh, sí, haz un cofre. Vale. La voy a picar aquí arriba. En principio no debe haber nada. Lo voy a poner aquí y voy a dejar esto, esto, esto. Y la gravilla, y la flint. Esto me va a dar conmigo. La tierra la voy a dejar por si acaso. De hecho... Mete el filete de cerdo antes de que se acabe el carbón en el horno de la izquierda. Claro. Metido. Guay. Vale, ¿cuántos filetes tienes encima? A ver. Mira, voy a dejar aquí... ¿Cuántos que has hecho? Filetes, tengo cuatro. Muy bien. Vale. Hay tres de hierro que se han hecho, ¿vale? Vale, ¿me puedo hacer un espadallo de hierro? Claro. Por Dios. No sé yo. ¿Tienes algún palo encima? Mira, mira, ahora te doy. Con uno me llega. Es para no gastar la madera así absurdamente. Vamos, tío, que... Toma cuatro. Voy a cerrar aquí porque no me fío de que venga un pequeñazo, ¿eh? Ahora vamos. ¿Has guardado algo de carbón? Sí, claro. Vale, pues hace unas antorchas y nos vamos, tío. Vamos a esa mina ya. Mira, hay cuatro de carbón aquí dentro. Antorchas. Y sobre todo hay una cosa que tengo. Tengo uno de carbón. Un árbol, pero vamos, por aquí tiene que haber... ¿Tienes semilla de árbol tú ahí? Sí, tengo... Les he dejado aquí. ¿Te parece? Es que no tenemos agua. Venga, vámonos. Hay que hacer un... A ver, a ver. ¿Cuánto de hierro hay aquí? Uno. Vale, un momento. Organización. Vámonos. Organización. Un momento, que tengo que ponerme bloques y no quiero ponerme la gravilla. Yo solo tengo diez bloques. Vale, cuidado que voy a picar este bloque de aquí. Aléjate un poco. Ahí está. La gravilla para el nene. Oye, esto está como... A lo mejor está poco iluminado esta zona, ¿eh? Esto aquí. Iluminamos. Mira, aquí hay bichos. Mira, esta zona de aquí la voy a poner aquí. Espera, ya está. ¿Qué hacemos, tío? ¿Salimos ya o qué? A ver dónde están. Buah, es que esto... Creo que viene para arriba, ¿eh? Vale, un momento. Deja que me asome. Voy a asomemelo con cuidado. No seas cagón, tío. Que no pasa nada. Mira, mira, aquí hay hierro. No, pero es que aquí hay hierro. Aquí arriba... Aquí he visto hierro. Vale, aquí hay un zombi. Es que... Aquí hay un zombi. Tenemos que hacer un cubo. Le he puesto un antorcho en la cara. Justo a nuestra derecha hay un zombi. Vale, venga. Rompemos aquí y con cuidadito. No veo más hierro por ahí. Vale, lo veo. Vale. ¿Le metemos o qué hacemos? Sí. Está tontado, además. Vale, ya está. Hay más, ¿eh? Vale, estamos en el límite del mapa, ¿eh? Hay más, ¿eh? Vale. Pero hay carbón ahí. Sara, con mucho cuidado. Nos pueden caer de arriba, ¿eh? Ojo. Ya, es lo que estoy viendo. Voy a cerrar arriba. Voy a cerrar arriba y ya saldremos por ahí. ¿Vale? Si lo necesitamos. Ese bloque de hierro quiero cogerlo. Vale, lo pillo. Seguramente habrá más. Pues no. No hay más. Vale, he visto carbón allí. Este... Mira, aquí también hay carbón. Perfecto. Voy a meter el hierro aquí en el horno, ¿vale? Vale. Y esto lo voy a meter en el cofre. Y deberíamos seguir avanzando porque si no, tío... Un momento, que aquí hay carbón y quiero cogerlo. Vale, aquí hay otra mina, pero esto... O sea, otra cueva. Pero no hay absolutamente nada. O sea, ahora mismo... Que pena que sea solo uno de lava. Escúchame, ahora mismo, si estamos en la cueva, no podemos mirar en la cueva y hacer... A ver si encontramos otra salida de la cueva o sí. Podemos salir hacia arriba. Vale. Vale, ahí hay un montón de carbón donde está la lava. Sí, pero un montón. Aquí estoy sacando yo la vida, ¿eh? Mira, mira, Sara, aquí. Sí, te he visto, pero aquí adelante hay más. Vale. Ten cuidado al picar, ¿eh? O sea, puedes picar... Vale, chin, chin, por aquí la cueva sigue y sigue genial, tío. Venga, perfecto. Escucha, me ha parecido escuchar un arquero, ¿vale? Aquí lo que dice un creeper, tío. Ten cuidado al romper porque puedes romper a la altura de tu cabeza que siga la cueva y que aparezca un esqueleto, ¿vale? Ya. O sea, todo el cuidado del mundo que podamos con eso. Es que me estás acojonando, tío. Yo nunca he jugado en Minecraft con esta versión, ¿sabes? Es que, sí, sí, es que aquí, tensión no, The Next One. Yo he jugado con Donacho. Y es como lo peor, ¿no? Es que te vuelve un poco loco. Pero es precavido, ¿eh? Yo hice una serie parecida con vosotros dos, pero... No de coña, sí. Claro, era más rollo relajado, ¿no? Vale, voy a iluminar por aquí bien todo esto. Voy a taponar... Aquí hay hierro, ¿eh? La lava. No, 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 ¿cómo? Ah, vale, vale. Sí, 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 sí. De hecho, así, para no caernos. Vale, vale. Reiluminar. A muerte. A muerte. Uy, se me ha caído una de las raras. Hay esqueleto ahí, ¿eh, Sara? Lo he escuchado. Yo te digo que he visto un creeper. Ten cuidado en el pique para abajo, ¿eh? No, voy buscando el chip. Mira, ahí está el esqueleto. ¿Lo has oído? Cuidado, 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 cuidado. ¿En serio? O sea, esqueleto y huyes. Si hay un esqueleto, huye como alma que lleva el diablo. Oh, oh, oh. Vale. ¿Qué haces? Prueba de sonido. Y un creeper, Sara. Ya, te lo he dicho. Te lo he dicho como cuatro veces. Hay un creeper al fondo. Cuidado, ¿eh? Ay, Dios. ¿Qué? Que voy pulsando el shift. Que no te... ¿El qué? No quiero ver el chip. No quiero verlo. Hay setitas aquí. No quiero verlo. Yo tengo setas también. Las podemos plantar en Micelio y hacernos ricos. Nada, podemos hacer esas setas. Guau, aquí hay más hierro, ¿eh? Yo quiero ir, Tim, pero sola no voy a ir. Ya, pero ¿a dónde? Aquí abajo, tío. Hay hierro. Aguanta, aguanta un poco, aguanta un poco. Tienes que vigilar bien, sobre todo, la cabeza. Y hay lápiz lazuli. Hay peluche. ¿Tú estás escuchando al zombie? No. Joder, tú, es que aquí nos vamos a matar. Espérate, espérate, voy a hacer una cosa, espérate, espérate. Voy a hacer una cosa, tío, que creo que es súper importante. Opciones, música y sonido, criaturas hostiles, ahí. Y ponte las a tope. Ahora he escuchado al zombie. Claro, es que hay un zombie, hay un esqueleto, hay que tener cuidado. Pero yo creo que el zombie... A ver, estoy pensando, ¿vale? Yo creo que eso es un poco arreglado para bajar ahora mismo. ¿Tenemos hierro? Joder, pero yo creo que está al otro lado del muro, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. Me voy a bajar aquí. Joder, es que lo tengo aquí pegado a la nuca. Sí, puede estar al otro lado del muro. Cuidado que escucha al esqueleto antes, no te voy a disparar desde lejos, ¿eh? Aquí hay hierro, tío, yo me la juego. Te dispara desde lejos, te casca la leche y... Me da más miedo el punk que he visto por ahí, tío. Mira, ahí hay la perla azul, y es verdad. Te lo he dicho que te pensabas que era... Vale, el creeper me está mirando mal. Yo creo que están al otro lado del muro, ¿eh? Puede ser. Ah, mira, no, 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 está aquí. Voy a ir poniendo... Antorchas. Ahora, ten cuidado. Mira, debajo del... Mira, voy a ir a usar el hierro aquí. En el que estabas había uno de... Mira, aquí hay un zombi. ¿Dónde estaba nuestra base, tío? Aquí, ¿no? Sí. Busca la lava. Vale, voy a meter más hierro y voy a ir fundiéndolo, ¿vale? Vale. Ostras, araña, creeper y zombis. Joder, qué combo, macho. ¡Cocorro! Los escucho muy fuerte ahora, madre mía. Sí, sí, es como tienes que escucharlos. Pero qué tensión gluteal, ¿no? Total, todo el mundo. Míralos. Yo te voy a decir una cosa. Creo que deberíamos ir hacia el otro lado donde está el pool. Limpiarlo, iluminarlo. Porque ellos pueden subir. ¿Me he explicado? Perfectamente. Vale, yo... Mira, aquí abajo... Y aquí, cuidado, ¿eh? Ven para abajo, Sara. Ven aquí. Espera, espera, espera. Sí, limpia un poco aquí. Mira, es que ahí abajo veo al creeper y hay hierro, tío. Y hay agua. Esa agua nos vendría bien. Claro, ¿vamos a poner ese creeper entre los dos o qué? ¿Puedo irte a por el creeper? Mira, vamos los dos, porque aquí... ¿Sabes para qué hemos venido? ¿A borracharnos o no? También, también, también. Cuidado, cuidado. Espera, espera, espera. Boquete. Vale, viene el pool, ¿eh? Vale, ¿has roto ahí algo? Atrás, atrás, atrás. Bien. Atrás. Buena, 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 buena. ¡Buena! ¡Vale, ya está! ¡Uh! ¡Buena! Mira, aquí un huevazo de hierro. Necesito, necesito antorchas, ¿eh? Esperad un segundo. Vigílame, estoy crafteando. Ilumina. Sí, sí. Ojo, ojo. Allá abajo, eh... Hay un boquete, sí. Oye, esa niña, eh... El chincheto. Vamos viendo tiempo. Retorcede un poquito. Espera, espera. Estoy iluminando, es que no me... ¡Otro pum! ¡Otro pum! Claro, es que, además, por aquí hay mucho hueco y nos pueden salir... Ya, pero por eso estoy iluminando, tío. Vale, ¿sabes lo que no tengo? Para hacer más antorchas. ¿Tienes madera? Sí, sí. ¿Qué necesitas? Bueno, voy a hacer ocho y ocho. Toma, cuatro palos. Te los he tirado. Vale, tengo treinta y dos. Guay. Toma, toma la mitad de antorchas. Y hay un murciélago. Claro, aquí las tienes. Vale, ahí adelante hay un pum, ¿eh? Vale. ¿A la derecha o a la ante izquierda? A la derecha. Bien. Ojo, ahí escucho un zombie, ¿eh? ¡Oh! ¡No, no, no, no! Hay un puto respawn. ¿De qué? Pues no lo sé, no lo he visto bien. De zombies. De zombies con armadura, Sara. ¡Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen! ¡Chapa, chapa, 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 chapa! Vale, ojo, que el pun se te revienta, ¿eh? Vale, ya está. Mira, espera un momento. Pégale las patitas. Cuidado, cuidado, ¿eh? Voy a intentar entrarles yo por el otro lado, ¿te parece? Deberíamos ir a mirar porque... Sí, sí, sí. Espérate, espérate, espérate. Quédate ahí. Yo no sé dónde está, ¿eh? Pero voy a intentar hacer un pasillico. Que eso sí que lo podemos hacer, ¿no? Vale, veo la piedra del respawn. Vale, tengo el cofre aquí, tío. He llegado al cofre, chin. Y hay comida, huesos, montura... La carne de zombie no la queremos para nada, ¿verdad? Nada, nada, nada. Bueno, la metemos en un horno y que sea lo que Dios quiera. Bueno, la armadura del caballo me la voy a llevar, tío. Es como trofeo. Ese es el trofeo del día. Vale, es que hay un pun aquí, ¿eh? Espérate, espérate. No puedo todavía porque estoy por abajo de ellos. Vale, vale, vale. Escucha. Y se me caen, ¿sabes? No nos rompas porque nos puede venir bien para hacer la... ¡Ojo! ¿Se ha acabado el episodio? Eh, sí. Mira, se acaba de terminar. Vale, pues... Pues nos vemos en el siguiente, ¿no? Siguiente, claro. ¿Cuándo? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Puede ser nuestra gran noche. Venga, le doy ya, ¿vale? Hasta el próximo. ¡Chao!